Buenos días chicos y chicas, bienvenidos una vez más, estamos en otro vídeo Capensuvasa 0 y en este vídeo lo que voy a traer, o bueno, de lo que quiero hablar no va a ser ningún tipo de análisis de jugadores ni de nada de esto va a ser un poco un análisis así del juego en sí, bueno, de cómo anda actualmente de qué tal está, bueno, de su decadencia y de que no sé cuánto tiempo más le quedará a este pobre juego para empezar a declarar que a mí me gusta Capensuvasa 0, bueno, el canal ha salido hacia adelante o ha subido gracias a... y ahora tienen que pasar los coches, de verdad ha subido y ha crecido gracias a este juego, bueno, gracias a Capensuvasa así un poco en general pero a este juego más en específico y es una pena, es una pena lo que voy a decir me... bueno, me duele un poquitín, se pone... sí, me duele un poco decirlo pero el juego no tiene tampoco mucho futuro ni tiene ya mucho... mucho que aportar, la verdad eeeh... bueno, cuáles son los problemas de este juego los problemas de este juego es que es un juego que está muy limitado es un juego... es un juego que cuando lo empiezas bien porque tienes muchas historias de golpe, tienes historias principales, secundarias tienes ligas, tienes eventos... de hecho, bueno, nos mantienen... si nos mantienen jugando es gracias a los eventos a que meten eventos pues cada... una, dos, tres semanas, las que sean y gracias a eso es a lo que se mantuvo... a lo que se mantiene... bueno, se mantuvo, ¿no? porque sigue manteniendo todavía... es gracias a lo que se mantiene el juego, la verdad eeeh... pero claro, esto está muy guay cuando empiezas... eeeh... luego ya ha pasado el tiempo que ya te has acabado todo, que solo vives de los eventos... pues... es bastante pobre... porque luego el sistema... la jugabilidad... del coso... tampoco es la gran cosa quiero decir, tú no... en los partidos no interactúas... casi... es que no interactúas directamente o sea, puedes elegir cuando rematar a veces, pero es que no interactúas entonces es más un juego de ver... es un juego visual... de... yo tengo mis jugadores... eeeh... mis cartas... mejor mis cosas... y... juego, básicamente... juego ahí mi partida... y a ver qué pasa... y tú pues eres más un mero espectador que otra cosa... puedes elegir hacer alguna sustitución... o rematar en cierto momento... pero bueno, tampoco puedes hacer mucho más... por ejemplo, el otro juego de Captain Chubasa que hay... eeeh... ese sí, es mucho más interactivo... y tú sí que decides... si pasar, si rematar, con qué técnicas... o sea, tienes... control sobre las partidas... aquí no... aquí no tienes control... esto es un gacha... un gacha... un gacha puro y duro... un juego de colección... eeeh... entonces pues la jugabilidad... pfff... entiendo que... pierde mucho... y echa mucho para atrás también a la gente... luego en cuanto al contenido, como he dicho, estás muy limitado... eeeh... en cuanto... a tema de PvP... tema de jugar contra otros jugadores... no existe... tienes aquí una liga... de vez en cuando pues... bueno, la liga en sí es una chorrada... todos los partidos de nivel son una chorrada... porque aquí... aunque te enfrentes contra otros jugadores... por así decirlo... contra un equipo ya hecho... siempre va a ser equipos de tu nivel o... o inferior... y... por lo general vas a ganar... aparte de eso... tampoco eliges contra quién... no te enfrentas nunca contra los mejores... y... no tiene mucho sentido... y en los partidos de clasificación... aquí sí... aquí sí que es un todos contra todos... pero... vamos lo mismo... también te limitan bastante por poder... luego tampoco es que tengas... como he dicho... decisiones en los partidos... entonces... no sé... tampoco es un PvP en realidad... es... es un poco... es echar un poco el rato... eeeh... entonces... ¿qué cositas proporciona este juego? la verdad es que ya no proporciona nada... ya no aporta nada... ni a la comunidad... ni al propio juego... ni a la diversión en sí... porque... como he dicho... por ejemplo... yo he entrado... bueno... acabo de entrar ahora... que no he cogido todavía ni las gemas gratis... ni nada... y es que te quedas mirando una pantalla y es... ¿y qué hago ahora? pues lo único que puedo hacer es ir a historias de evento... por ejemplo... y con los altas partidos... pues... hacerme estos partidos... es que tampoco hay más... entrar aquí... y decir... bueno... bueno... este es el partido diario... este no cuenta... pero... por ejemplo... pues bueno... este no lo tengo hecho... pero esto hubiese hecho... si no vengo aquí a este... y... o sea... mi jugabilidad de hoy sería... vengo aquí... cojo esto... puedo jugar uno por uno... utilizar los altas partidos... 20 saltas partidos... que es como hacer el partido 20 veces... y ya está... y ya está... ya ha acabado mi jugabilidad por hoy... o sea... esto es ahora mismo el juego... entras... 5 minutos... y ya ha acabado de jugar... y... es que no hay más... no te proporciona nada... quiero decir... no te entretienes... al principio sí... porque bueno... es nuevo... al principio sí que te gusta ver las técnicas... ver las cosas... pero luego eso también ya es aburrido... porque tampoco es que los gráficos sean aquí... los mejores del mundo... es un juego de móvil... normal y corriente... entonces bueno... tiene sus limitaciones... eeeh... entonces no sé... se ha vuelto muy aburrido el juego... la verdad... mmm... y luego es que las... la propia diversión del juego... o el propio juego en sí... que básicamente era... pues consigues tus mejores personajes... consigues las mejores cartas... los subes... que creas el mejor equipo... también ha... pierde mucho... ha perdido... bueno... ha perdido... ha perdido... ha perdido ya tiempo... ha perdido mucho... eeeh... el porqué... ha perdido mucho el significado... porque... os explico... quitando los temas de las historias de evento... que son los únicos partidos así... más difíciles... el resto... las principales... secundarias... la liga... tú la historia principal... por ejemplo... si tienes un equipo... vamos a poner incluso el nivel más difícil que hay... el Berihard... desde el capítulo 30... tú con un equipo de... bueno... aquí ya son 800.000... eh... con un equipo de 800.000... de poder... pues tú ya te pasas el modo este... te pasas toda la historia del juego... o por ejemplo... si estás empezando... pues bueno... capítulo 30... el normal... con un equipo de 250... más o menos... eh... incluso... con que tengas un poder... parecido... mínimo... parecido al que... te marca la historia... eh... ya te la pasas... entonces... si yo con un equipo de 300.000... ya me paso el modo historia... eh... qué sentido tiene formarte un equipo mejor... o sea... qué sentido tiene por ejemplo... pues tener un equipo de 1500... bueno... de 1.500.000... perdón... o sea... me sobra 1.300.000... para lo que es la historia... y eso que bueno... aquí no está... bien hecho el equipo... me faltan cartas y cositas... pero... a lo que voy... que si tu único... fehaciente... porque es que el juego no te da mucho más... eh... tener tu equipo... es vencer a la máquina... porque aquí lo único que haces... es enfrentarte a la máquina... no contra otras personas... entonces... si la máquina tiene un poder máximo... de un millón... para qué quiero yo tener un equipo... más... fuerte de un millón... es que no... sí... a ver... está muy guay... subir el poder... tener el numerito más grande... pero es que... no consigues nada... o sea... no... no tienes un extra... eh... no tiene más niveles el juego... no... no sube más... está programado... ya está hecho... y es lo que hay... y... si eres mejor que la máquina... pues felicidades... eres mejor que el juego... ya te has pasado el juego... ahora pues... mira la pantalla... si quieres subirte más los jugadores... te lo subes... si no... pues no... y no sé... pierde... pierde mucho... pierde mucho el sentido... pierde mucho el porqué jugar... es un juego... como habéis visto... de entrar cinco minutos... y ya está... eh... no sé... luego también está el tema de... de conseguir jugadores... que... es verdad... que te meten cada poco... te meten aquí... cosas para aburrir... vamos... tienes... puedes gastarte todo el dinero que quieras... puedes dejarte lo que quieras... pero... volvemos también a lo mismo... otra vez... eh... esto lo... al principio... molaba... tenías un poco... tenías en todos así... unos niveles... tenías unas cositas... eh... bueno... te... 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 bueno... que estaba mejor... básicamente... pero luego... se ve que han optado... pues... por estas opciones... de... tienes que gastarte 60.000 gemas... 60.000 monedas... de aquí del juego... para poder conseguir... pues... yo que sé... por ejemplo... a este señor... que es al 100%... pues necesitarías unas 60.000... y entonces sí... te doy al jugador... 100%... un jugador... pues... para que tú... para tú... yo conseguir esto... por ejemplo... pues tendría que ahorrar... meses... dentro del propio juego... la moneda del juego y demás... para poder conseguir un personaje... que luego... da igual... que tú subas o no... porque como no tienes contra quien enfrentarte... pues... para que me... o sea... es colección también... un poco... por así decirlo... pero es que luego... tampoco puedes... eh... mostrar tu colección... porque hay otros juegos... como por ejemplo... sé que no se comparan... pero bueno... para que se entienda un poco... por ejemplo... el LOL... el League of Legends... o el Fortnite... dos juegos que todo el mundo conoce... y... aunque dentro de esos juegos... cada partida es individual... por lo tanto... lo de una a otra... no te afecta... tienen un tema de colección... que son los aspectos... tanto en el Fortnite... como en el LOL... como en el League of Legends... pues tienes unos aspectos... que te cambian... pues el aspecto del personaje... y... aunque eso no te influye en la historia... no te influye en la historia... en la jugabilidad... en el principio... o sea... no te da ningún... beneficio... ni nada... eh... tú en partida... como estás con... no... contra otras personas... y con otras personas jugando... pues tú puedes mostrar tu colección... yo ahora pues... juego una partida al Fortnite... y me pongo pues... este aspecto... me pongo este dibujo en el arma... o... juego una League of Legends... y juego este personaje... y me pongo este aspecto... y el resto... ven mis aspectos... entonces ahí pues... tienes un... algo... estoy mostrando algo... es como... mira... esta es mi colección... aquí esto tampoco lo hay... porque como he dicho... tú cuando te enfrentas a otra gente... porque no... no te enfrentas a otra gente... en realidad... porque yo cuando doy aquí... click... a partido de nivel... y... empiezo el partido... al otro lado de la pantalla... no hay nadie mirando... o sea... yo me enfrento contra la máquina... y la máquina tiene un equipo registrado... y me enfrenta contra él... y ya está... entonces tampoco el resto... ven mis jugadores... entonces... para qué me sirve... tener aquí... un equipo de 11... ultra raros... por ejemplo... si es que lo tuviera... que no lo tengo... pero digo... los ultra raros estos... que son los más poderosos... y demás... para qué me sirve a mí... tener un equipo de 11... haber gastado... tiempo... haber gastado dinero real... cuando luego... eso es que no lo puedo enseñar... no le... utilidad no tiene... porque un equipo... que me haya costado... una décima parte... va a hacer la misma función... porque como he dicho... tú aquí te enfrentas... contra un nivel... que ya está... o sea... y incluso en ligas... tú te enfrentas... tú entras con un equipo... de 20.000... te vas a enfrentar... contra un contrario... de 20.000... no te va a poner... contra uno de 2 millones... y al final... los puntos que te dan... y los premios son los mismos... o sea... aquí en partidos nivel... de hecho de esto... tengo vídeos subidos... aquí en partidos nivel... da igual... que tengas un equipo... de este chorra... con los jugadores... que han salido al principio... y demás... que tengas un equipo... aquí super top... de 500.000 millones de poder... porque al final... lo que importa es esto... ganas un partido... te dan 100... pierdes un partido... eh... 50 creo que era... o 25... 50 creo que era empatar... o algo así... bueno... a lo que voy... que lo que importa... son los puntitos estos... o sea... al final da igual el poder... y te va a poner contra gente... de tu mismo... valoración... de tu mismo poder... más o menos... o sea que... no tiene sentido... yo podría aquí cambiar... a estos personajes... y no pasaría nada... ganaría igual... partidos de nivel... ganaría igual mis puntos... no hay nada... entonces el juego... tiene que cambiar mucho... tienen que meterle... algún pvp... algo contra gente... eh... tienen que meter algo... donde tú puedas enseñar... tu colección... tus personajes... tus cosas... eh... porque si no... es que... bueno... yo seguiré jugando... poco... la verdad... algún evento... alguna tiradita... o tal... pero... es que... pierde la gracia... la verdad... pierde mucho la gracia... porque... lo que he dicho... tener los mejores... no te... no te beneficia en nada... o... no te influye... sí... bueno... no te beneficia... en nada... con el equipo inicial... de hecho... en la cuenta japonesa... que tengo... que hace... meses que no entro... eh... me he pasado el juego... o sea... la estadía principal... secundarias y tal... con el equipo inicial... eh... el inicial... lo he subido el nivel... a tope todo... y ya está... y... y me he pasado con eso el juego... entonces... qué sentido tiene... estar aquí... que si subiendo... que si gastando... que si recursos... que si repito... un partido... porque esto es otra... por lo menos... si esto fuera entretenido... pero es que tampoco lo es... ya habéis visto... clic derecho... me arrastro... y ya he hecho... el juego... eh... o... simplemente entro... le pongo el automático... y ya está... y me olvido de él... y él hace... sus cositas en automático... y listo... y... y si tienes un equipo... más o menos decentillo... pues vas a ganar siempre... es así de fácil... o sea... el reto diario era 50.000... ¿Dónde voy yo? con un equipo de... un millón 500... contra alguien de 50.000... o sea... ¿cómo no voy a ganar esto? quiero decir... es que no me importan las reglas... no me importa nada... yo voy aquí... automático... y... vengo después... miro... anda... se acabó el partido... 20-0... pues bueno... pues 20-0... y yo no he jugado... ha jugado el móvil... ha simulado el móvil... hay una cosa... y a mí me ha dado algo... y eso pues no es entretenido... entonces nada... básicamente eso era... lo que quería... en este vídeo... desahogarme un poco... y decir que... aunque el juego en sí... está bien... porque bueno... para los fans... y... es verdad que te traen contenido... cada semana... cada dos semanas... te traen contenido nuevo... al final el contenido es lo mismo... es... una simulación... donde juega un móvil... tú no haces nada... no tiene sentido... estar ahí... peleándote todos los días... para subir a los personajes... porque... porque no... porque contra otra gente... no te vas a enfrentar... enfrentar... perdón... es imposible... no existe eso... y la máquina ya está limitada... así que... mientras seas mejor que la máquina... vas de sobra... nada... espero que os haya gustado el vídeo... es un poco diferente... ya sabéis... dadle a like... suscribiros... compartirlo... poned lo que queráis abajo en los comentarios... y nos veremos en un próximo vídeo... hasta la vista...